ciencia salud y medio ambiente quinto grado incidencia solar y el movimiento de traslación de la tierra hola bienvenidos nuevamente estimados estudiantes a su programa aprendamos en casa en la clase de hoy veremos temas que son muy importantes hablaremos sobre los movimientos de la tierra las estaciones y un poco sobre la importancia del sol es probable que alguna vez te hayas preguntado cómo es que se mueve la tierra y qué pasaría si deja de hacerlo en la clase de hoy trataremos de dar respuesta a estas interrogantes además conoceremos algunos conceptos nuevos como precesión y nutación pero antes que te parece si vemos un poco de historia sabías que para las primeras civilizaciones del sol cumplía un carácter divino los planetas junto con la luna eran considerados dioses e incluso eran adorados fenómenos como el invierno eran recibidos con júbilo y regocijo porque eran considerados regalos divinos cuando la humanidad se estableció en comunidades descubrió la agricultura y fundó civilizaciones vio la necesidad de registrar ciclos ya que se percató que la naturaleza seguía ciertos patrones por ejemplo el día le daba paso a la noche cada cierto tiempo llovía y se podía cultivar observando el movimiento aparente del sol en las noches el movimiento de las estrellas y la luna diseñaron relojes y calendarios que les permitía contabilizar el tiempo hace unos 2000 años la civilización maya creó su propio calendario en ciclos de 52 años calcularon las fechas desde el 3114 antes de la era común hasta el año 2012 calcularon con gran exactitud que el año solar tenía 365 días pero las fechas se marcaban combinando tres calendarios diferentes el sol king o calendario divino el hub o calendario ceremonial y la cuenta larga que contemplaba un periodo de más de 5.000 años continuamos hablando sobre los movimientos de la tierra la cual gira sobre su propio eje y completa un giro en 24 horas además describe una órbita elíptica alrededor del sol que es contraria al movimiento de las agujas del reloj a este movimiento se le llama traslación y se completa en 365 días o un año la tierra se divide en dos partes iguales por una línea imaginaria llamada ecuador hacia arriba del ecuador se encuentra el hemisferio norte boreal o septentrional y hacia abajo está el hemisferio sur austral o meridional la tierra tiene un eje de rotación el cual se encuentra inclinado gracias a esta inclinación en las diferentes regiones del planeta se dan cambios de clima o temperatura por ejemplo cuando en el hemisferio norte es primavera en el sur es otoño el salvador se encuentra ubicado por aquí en el hemisferio norte o boreal los rayos solares inciden de diferente manera en las diferentes regiones del planeta por ejemplo en el ecuador inciden de forma directa pero en las zonas más alejadas al ecuador los rayos solares llegan de forma diagonal por esta razón las regiones del ecuador son las más cálidas y las más alejadas del ecuador son las más frías a partir del ecuador los hemisferios se diferencian en regiones por ejemplo a partir del ecuador hacia el norte tenemos las regiones tropicales tenemos al trópico de cáncer y al trópico de capricornio hacia el sur después de las zonas tropicales se encuentran las zonas templadas tanto hacia el norte como hacia el sur en estas regiones podemos observar las cuatro estaciones otoño invierno primavera y verano después de las zonas templadas se encuentran las zonas frías o círculos polares tenemos al círculo polar ártico y al círculo polar antártico en estas regiones sólo se experimentan dos estaciones invierno y verano aparte de la rotación y traslación la tierra presenta otros movimientos tales como la precesión y nutación la precesión es el cambio del eje de rotación de la tierra alrededor de la elíptica formando formando una especie de cono esto es debido a que el eje de la tierra no es recto sino que se encuentra inclinado por lo que el extremo del eje va haciendo un círculo la nutación es una oscilación o balanceo en el eje de rotación de la tierra esto es debido a las fuerzas externas de atracción gravitatoria entre la luna el sol y la tierra hablemos ahora un poco acerca de las estaciones si la tierra no estuviera inclinada el sol incidiría de diferente manera en cada una de las regiones del planeta y esto provocaría cambios en las diferentes estaciones otro dato interesante es que tanto el día como la noche durarían 12 horas durante su recorrido alrededor del sol la tierra pasa por cuatro puntos dos de ellos son llamados solsticios uno de los solsticios se se da cuando la tierra se encuentra en el punto llamado perihelio que es la zona más cercana al sol el otro solsticio ocurre el 21 o 23 de junio y se da cuando la tierra se encuentra en el punto llamado afelio que es la zona más alejada del sol los otros dos puntos son llamados equinoccios uno de los equinoccios ocurre entre el 20 o 21 de marzo y el otro equinoccio se da el 23 o 24 de septiembre durante los equinoccios los rayos solares inciden de forma vertical en el ecuador pues el eje de inclinación de la tierra se encuentra perpendicular a los rayos solares estas estaciones influyen sobre los seres vivos los organismos se adaptan al clima es así como observamos diferencias entre la flora y la fauna dependiendo del lugar en que se encuentren por ejemplo la adaptación de las plantas en lugares húmedos las hojas son grandes y delgadas en lugares secos son pequeñas y en los desiertos las hojas se reducen a espinas además las hojas son caducas es decir hojas que caen todos los años en regiones con bajas temperaturas aunque existen hojas caducas en regiones tropicales la diferencia radica que estas las pierden debido a la falta de lluvia también la temperatura hace que algunos animales posean una capa de grasa y mucho pelaje en zonas frías que permiten mantener su temperatura corporal o en otros aumenta el pelaje en invierno y se reduce en verano para demostrar el movimiento de traslación de la tierra haremos un pequeño experimento los materiales que vamos a necesitar son una tabla de madera un plumón una hoja de papel unas tachuelas un cordel con un nudo y una regla lo primero que vamos a hacer es trazar una línea en la mitad de la hoja de papel yo ya la tengo marcada por eso solamente debo trazar la línea bien ahora vamos a colocar la hoja de papel sobre la tabla de madera y el cordel lo vamos a fijar en los extremos con las tachuelas sobre la línea que hemos dibujado fijamos el otro extremo teniendo cuidado de no tensar el cordel debe quedar un poco estirado pero no completamente tenso ahora con la ayuda del plumón vamos a tensar el cordel y vamos a hacer un dibujo siguiendo la dirección contraria a las agujas del reloj como recuerdan les dije que así era el movimiento de traslación de la tierra alrededor del sol además observen hemos dibujado una elipse que dijimos también que esa es la forma que adquiere el movimiento de traslación alrededor del sol sabes que pasaría si la tierra dejara de girar si la tierra dejara de girar los objetos serían lanzados hacia el este bruscamente también ocurrirían monstruosos tsunamis que pasaría si el eje terrestre estuviera inclinado a 90 grados sus polos estarían apuntando al sol un hemisferio por seis meses estaría en la oscuridad mientras que el otro polo estaría quemándose por la radiación solar uno duraría todo un año en el polo norte las temperaturas alcanzarían los 50 grados celsius en el polo sur las cosas serían más dramáticas alcanzarían los 80 grados celsius y el ecuador estaría congelado en la clase de hoy hemos aprendido que la tierra tiene un movimiento de traslación alrededor del sol que este movimiento es en forma elíptica y además es contrario al movimiento de las manecillas del reloj también sabemos ahora que la tierra tiene un eje de rotación el cual se encuentra inclinado gracias a esta inclinación es que las diferentes regiones del planeta pueden experimentar cambios en el clima y la temperatura estos cambios son más perceptibles en las zonas más alejadas del ecuador y casi no se notan o pueden ser hasta imperceptibles en las zonas del ecuador ponte a prueba observa el mapa mundi e identifica las zonas en cada literal a polo norte b círculo polar ártico c ecuador d polo sur e trópico de capricornio f trópico de cáncer g círculo polar antártico muy bien cuando la tierra se encuentra en solsticio observamos las siguientes características a los días y las noches duran igual b el día es más largo y la noche más corta o viceversa muy bien el día es más largo y la noche más corta o viceversa aparte de los movimientos de rotación y traslación la tierra tiene otros movimientos cuáles son así es precesión y nutación lastimosamente hemos llegado al final de esta clase espero que hayas aprendido mucho y que esto te haya generado curiosidad para seguir aprendiendo más no olvides seguir sintonizando tu programa aprendamos en casa aquí por canal 10 de El Salvador